Desde el fondo mis palabras, tan despacio como puedo, en noche, leo propaganda del sol sol, tarde fe, aparcados muy cerca de un río, que es río igual que tú. Quiero verte amanecer, verte anochecer, si ayer y hoy no está la espalda, como amantes que se van, siempre queda la mañana, la mañana de mañana junto a ti. Cuando se han notificado las canciones que he escribido, cruzando en ti. Cuando me he contestado este vacío de gente que no me aburre, aportado en el fondo de tus manos, empiezo a vivir. Y vamos a gastarnos unas cuantas noches más, a las calles más oscuras, y hasta las de Madrid. No he dudado ni un momento, ni un solo momento, de tu amor, de tu amor. Quiero verte amanecer, verte anochecer, si ayer y hoy no está la espalda, como amantes que se van, siempre queda la mañana, la mañana de mañana junto a ti. Junto a ti. Dejaré de hablar más cosas que no he conocido, no he conocido. Dejaré de hablar más alto para hablar más claro de nosotros dos. Hay mucho más de mí en ti que lo que queda dentro de mí. Y vamos a gastarnos unas cuantas noches más, a las calles más oscuras, y hasta las de Madrid. No he dudado ni un momento, ni un solo momento, de tu amor, de tu amor. Quiero verte amanecer, verte anochecer, si ayer y hoy no está la espalda, como amantes que se van, siempre queda la mañana, la mañana de mañana junto a ti. Quiero verte amanecer, si ayer y hoy no está la espalda, con un gran gusto, si ayer y hoy no está la espalda, si ayer y hoy no está la espalda. Gracias.